¿Sabías que hay un objeto astronómico en el que el espacio y el tiempo se intercambian? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa exactamente intercambiar espacio y tiempo? Bueno, averigüémoslo. Imagina que estás en una nave espacial. El vehículo solo puede moverse en línea recta. Tu camino te lleva a un punto inevitable y no tienes idea de lo que hay por delante. Solo puedes esperar que no sea tan malo. Y mientras viajas, todo lo que te rodea es una completa locura. Un collage caótico de acontecimientos históricos. ¿Qué ves? ¿Humanos antiguos y dinosaurios? ¿El nacimiento del universo? ¿El futuro? ¿Quién sabe? Así es como se vería el universo si intercambiáramos el tiempo y el espacio. Y, en teoría, esto es lo que verías si cayeras en un agujero negro y de alguna manera lograras sobrevivir. Pero, ¿cómo sería posible algo así? En primer lugar, analicemos el tiempo y el espacio. Imagina dibujar una bombilla en una hoja de papel. Luego, toma otra hoja y dibuja la iluminación de la bombilla. En este momento, es solo un pequeño círculo de luz. Otra hoja. El círculo de luz está creciendo. Se hace más y más grande, hasta que, finalmente, se convierte en un gran círculo. En la vida real, la bombilla se enciende en un abrir y cerrar de ojos. Eso es porque la velocidad de la luz es la más rápida del universo. Pero aquí, en nuestros dibujos, captamos la propagación de la luz cuadro por cuadro. Vemos como con el tiempo la luz ha pasado de ser un pequeño punto a un gran círculo. Pero si conectas estos círculos, ¿no te recuerda a algo? Por ejemplo, ¿un cono? Sí, exactamente. Esto se llama cono de luz. Y el tiempo es el eje central de este cono. ¿Por qué? Porque la luz pasa de ser un pequeño punto a un gran círculo con el tiempo. Para recordarlo, dibujemos un vector de tiempo, una flecha dentro del cono, que va del pasado al futuro. Los círculos son el espacio en el que podemos movernos como queramos, en cualquier dirección. Hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, etc. Pero sin importar los zigzags que dibujemos a lo largo de la línea del tiempo, siempre avanzamos. No podemos hacer retroceder el tiempo y no podemos detenerlo. Esto nos ayuda a definir tiempo y espacio. El tiempo es la dirección en la que se orienta el cono de luz. Esta es la dirección a la que conducen todos nuestros caminos y donde se encuentra nuestro futuro. Y el espacio es toda la variedad de direcciones perpendiculares a la línea del tiempo. Este es un gráfico sencillo. Si pudiera aplicarse a todo el universo, el tiempo fluiría igual en todas partes. Sin embargo, si has visto películas de ciencia ficción, sabes que este no es el caso. En realidad, el tiempo puede ser una locura. Por ejemplo, si te estás acercando a un agujero negro, lo que son dos horas para ti, pueden convertirse en 20 años para tu amigo en la Tierra. ¿Pero por qué? Respira profundamente. Ahora, la gravedad entra en juego. Oh, ya sé lo que es la gravedad. Es lo que me ayuda a estar en el suelo, puedes pensar. Pero es mucho, mucho más complicado que eso. La gravedad es una de las fuerzas básicas del universo y es increíblemente poderosa. De hecho, es tan fuerte que puede distorsionar el espacio y cambiar la velocidad del tiempo como un mago. ¿Cómo? Bueno, tomemos algo un poco más grande que una bombilla. Por ejemplo, una supernova. En algún lugar del universo, una estrella acaba de hacer boom. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nada en el universo, ni el sonido, ni las ondas de radio, nada, viaja más rápido que la luz. Entonces, sabremos que se produjo una supernova recién cuando la veamos. Y eso sucederá cuando su cono de luz crezca lo suficiente y llegue a nuestro planeta. Entonces, el cono de luz crece y crece. Hasta ahora, todo bien. Finalmente, llega a nuestro planeta. Pero hay una trampa. Verás, nuestro planeta es enorme, tiene mucha masa y tiene una gravedad bastante fuerte. ¿Qué pasa entonces? La gravedad cambia la dirección del cono de luz. Comienza a atraer el cono hacia el centro de nuestro planeta. Y también atrae nuestra flecha del tiempo. Eso significa que demora el tiempo. Y cuanto más cerca está el cono de luz de nosotros, más se dobla la flecha y más lento pasa el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el reloj que llevas en el tobillo va retrasado con respecto al reloj que llevas en la muñeca. Que tu cabeza envejece más rápido que tus piernas. Y que los astronautas que están en la órbita de la Tierra envejecen un poco más lentamente que las personas en la Tierra. Esto es lo que los científicos llaman relatividad general. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? ¿Cómo podemos entender lo que sucederá si intercambiamos el espacio y el tiempo? No te preocupes, ya casi llegamos allí. Ahora, imagina un cuerpo cósmico con una gravedad increíblemente fuerte. Dobla el tiempo y el espacio tanto que parece que se intercambian. Eso es lo que hace un agujero negro. Un agujero negro atrae absolutamente todo a su centro. Ninguna estrella, planeta o luz puede escapar de allí. Digamos que nuestro cono de luz se acerca a él. Primero, como de costumbre, el tiempo comienza a doblarse hacia el centro del agujero negro atraído por su gravedad. Pero la gravedad es muy fuerte. Entonces, se dobla más y más. Y el tiempo pasa más y más lento cuanto más te acercas al centro. Al final, el cono de luz cruza el límite del agujero negro. El llamado horizonte de sucesos. En este punto, se distorsionó tanto que ahora literalmente apunta hacia abajo. Podemos decir que el tiempo ha cambiado de dirección. ¿El tiempo apunta hacia abajo? ¿Qué clase de tontería es esa? Te preguntarás. Será más fácil de explicar en un ejemplo real. Imagina que eres un astronauta que decidió saltar a un agujero negro. Y hay otro en una nave espacial que te está observando. Al principio, para ti, nada cambia. Miras tu reloj, ves que han pasado cinco minutos y todo está bien. Pero para el observador, en primer lugar, has estado cayendo por mucho tiempo. El observador ha estado sentado allí durante 50 años y tú sigues cayendo. Todo porque tu tiempo se ha ralentizado. En segundo lugar, dado que el espacio también está distorsionado cerca del agujero negro, el observador verá que comienzas a estirarte como un espagueti. Este es un término científico, por cierto. Se llama espaguetización. Y luego, finalmente cruzas el horizonte de sucesos. El observador ya no te ve. La luz no puede escapar de un agujero negro, por lo que tu imagen no llegará al observador, aunque todavía estés ahí dentro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa si de alguna manera sobreviviste? Recuerda, la flecha del tiempo apunta al centro del agujero negro. ¿Qué significa? Significa que ahora el centro del agujero negro es tu futuro. No es un lugar. Es un destino que no puedes cambiar. Y vengas de donde vengas, el resto del universo ya no existe para ti, porque ahora no es un lugar, sino un suceso del pasado. Y como no puedes retroceder el tiempo, nunca podrás regresar. Pero, ¿qué hay a tu alrededor? ¡Caos completo! Los rayos de luz ahora se mueven en todas las direcciones. Los rayos que representan los hechos del pasado, el futuro, el presente, todo esto se mueve a tu alrededor. En realidad, el espacio y el tiempo no intercambian lugares, pero es como si lo hicieran. Porque en el espacio ahora solo puedes avanzar como si fuera en línea recta. Y el tiempo reflejado en los rayos de luz te envuelve por todas partes y se mueve en todas las direcciones posibles. Y aquí volvemos al principio. Este horrible ejemplo nos ayuda a imaginar qué se sentiría si el tiempo y el espacio se invirtieran. Por supuesto, todas estas son solo teorías y conjeturas. La sola idea de que nos estamos moviendo en una dirección que no hemos elegido con un completo caos temporal suena bastante aterradora. Y, sin embargo, sería una experiencia muy interesante. Suena peligrosa. Vas tú primero. Las colisiones estelares ocurren cerca de cada 10.000 años y son un espectáculo increíble. Pero solo es fascinante verlas cuando ocurren a decenas o cientos de años luz de distancia. Si una estrella colisionara con nuestro propio Sol, sería un cataclismo global que no dejaría ninguna posibilidad de supervivencia a nada ni a nadie. Si sucede, lo más probable es que se trate de una estrella intergaláctica. Estas son estrellas que no están ligadas por la gravedad a ninguna galaxia y se mueven independientemente a través del espacio. Y tal estrella ya ha visitado nuestro sistema solar. Para ser más precisos, dos estrellas. Esta es la estrella de Schultz. Es un sistema binario que consiste en una enana roja que pesa unas 86 veces más que Júpiter. Y una enana marrón ligeramente más pequeña que es 65 veces más pesada que Júpiter. Hace unos 70.000 años, estas estrellas se acercaron al límite de nuestro sistema, la nube de URT. Esta es una especie de escudo de cometas y cuerpos cósmicos que rodea a nuestro sistema solar. La humanidad ya existía en esa época, y probablemente comenzó a extenderse por todo el mundo desde África, y podría haber sido testigo de una tenue luz roja en el cielo nocturno. Y aunque la estrella de Schultz pasó volando a una distancia de unos 0,8 años luz, su campo gravitatorio influyó fuertemente en el movimiento de diferentes cuerpos cósmicos. Pero, ¿qué pasaría si tal estrella no pasara de largo, sino que fuera directamente al centro de nuestro sistema solar? Al Sol. Los científicos dicen que esto podría ocurrir en 1,3 millones de años. Conozcan a Gliese 710. Esta estrella tiene el 60% del peso del Sol y se mueve constantemente hacia nosotros. Como la gente de hace 70.000 años, podremos ver la luz de esta enana naranja a simple vista. Primero, Gliese 710 se acercará a nuestro escudo. La nube de URT. El campo gravitatorio de la estrella capturará algunos meteoritos y los lanzará en todas las direcciones. El número de meteoritos que caerán sobre la Tierra probablemente se multiplicará por 10 para entonces. Después de eso, Gliese 710 se moverá hacia los planetas. Los consumirá uno por uno, dispersando sus fragmentos por todo el sistema. Y mientras que los pequeños meteoritos no nos molestarían mucho, ahora tendremos una verdadera amenaza en nuestras manos. Los fragmentos de planetas del tamaño de un meteorito que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra se acercarán directamente hacia nosotros. La estrella se acercará cada vez más al Sol. Y si de algún modo sobrevivimos a los fragmentos que caen de nuestros viejos vecinos, ahora Gliese 710 se habrá enfocado en nosotros. La gravedad y la temperatura simplemente desgarrarán a la Tierra. Aún así, este terrible espectáculo no tendrá espectadores desde hace mucho tiempo. La humanidad habrá sido evacuada de la Tierra mucho antes, claro. La Tierra, Venus, Mercurio, Gliese 710 se ha acercado al Sol. La estrella más pequeña orbitará a la Grande, acercándose gradualmente en espiral. Con el tiempo, las dos estrellas se fusionarán. Y si su peso total excede un cierto valor, ocurrirá un desastre. La temperatura de la estrella intergaláctica crece y las reacciones nucleares internas se acelerarán. Poco a poco, el interior de la estrella se calienta hasta alcanzar una temperatura crítica y una supernova explota. En unos segundos, toda la sustancia de la estrella se esparce por el espacio. Y una poderosa explosión acabará con lo que queda de nuestro sistema solar. Pero hasta ahora, Gliese 710 está a 64 años luz de distancia de nosotros. Y todavía hay una posibilidad de que cambie su ruta y pase tranquilamente. ¿Y si otras dos estrellas inusuales chocaran entre sí? Por ejemplo, unas estrellas de neutrones. Estas son muy pequeñas. Solo tienen unos 20 kilómetros de ancho, pero su peso es comparable al del Sol. Estas bolas son extremadamente pesadas. Una colisión de estrellas de neutrones puede generar uno de los fenómenos más misteriosos del universo. Las dos estrellas de neutrones caen en el campo gravitatorio de la otra. A medida que se mueven, se acercan gradualmente una a la otra en una espiral. Y justo cuando casi se encuentran, pueden desarrollarse dos escenarios diferentes. Si el peso de las dos estrellas es relativamente pequeño, entonces, después de la colisión, su peso combinado da vida a una nueva estrella de neutrones. Pero si nuestras participantes son un poco más pesadas, entonces cuando colisionan, su peso excede el punto crítico. Y esto crea un campo magnético un billón de veces más fuerte que el de la Tierra. Todo esto ocurre en solo uno o dos milisegundos y va acompañado de un destello cegadoramente brillante. Se trata de un corto estallido de rayos gamma. Se considera el evento electromagnético más brillante y energético del universo. Un disco negro aparece en el lugar de la colisión de las estrellas de neutrones. Es un agujero negro. Los científicos creen que es una de las formas posibles de su aparición. Los agujeros negros tienen tanto peso que deforman el espacio y el tiempo a su alrededor. Tienen una increíble fuerza gravitacional. Si algo se acerca demasiado a un agujero negro, es poco probable que alguna vez lo abandone. Incluso los fotones de luz, las partículas más rápidas del universo, son incapaces de librarse de su agarre. Por cierto, un agujero negro ultramasivo está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Puede pesar millones o miles de millones veces más que el Sol. Ahora sabemos cómo nace un agujero negro. Pero, ¿qué pasa si dos de ellos colisionan? Los astrónomos ya han visto tal evento. Por unos 7 mil millones de años, dos enormes agujeros negros estuvieron dando vueltas uno alrededor del otro, acercándose gradualmente. Uno tenía el peso de 66 soles y el otro de 85. En el momento de la colisión, el gran agujero negro absorbió al más pequeño y se hizo aún más grande. El nuevo monstruo negro pesaba tanto como 142 soles. Durante la colisión se liberó una enorme cantidad de energía equivalente a la masa de 9 soles. La energía le dio al universo una fuerte sacudida, y la vibración del impacto solo recientemente ha llegado a los telescopios de la Tierra. Pero en 4.500 millones de años se producirá una colisión aún más importante. Toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisionará con la galaxia de Andrómeda. Aunque Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de la Tierra, sigue siendo nuestra vecina más cercana. Nuestro universo se está expandiendo y hay un movimiento en su interior. Los científicos han encontrado que Andrómeda se está moviendo en nuestra dirección a una velocidad de 120 kilómetros por segundo. Así que, en unos 3.000 millones de años, las estrellas y el gas caliente de esta galaxia serán visibles para nuestros ojos sin ninguna ayuda. Luego, ésta se estrellará contra nuestra propia galaxia dentro de 1 o 2.000 millones de años más. El dúo se moverá alrededor de cada una como un yo-yo. Se acercarán la una a la otra y luego se pasarán de largo a una distancia muy cercana y a una velocidad increíble. Empezarán a alejarse la una de la otra, pero la fuerza de gravedad las traerá de vuelta, y entonces se producirá otra colisión. Pero esta vez formarán una galaxia gigante llamada Lactómeda. Es difícil predecir lo que nos pasará a nosotros y a nuestro planeta. En un escenario, puede que ni siquiera nos demos cuenta de las consecuencias de la colisión. A pesar de que las galaxias están llenas de estrellas y otros cuerpos celestes, todavía consisten en su mayor parte de vacío. Las estrellas están muy lejos las unas de las otras. Por ejemplo, si imaginamos que nuestro Sol es del tamaño de una moneda, entonces la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría tan lejos como la distancia entre Filadelfia y Detroit. Eso son unos 725 kilómetros, así que hay mucho espacio entre las estrellas de las galaxias. El segundo escenario posible es que nuestro Sistema Solar se quede solo en el espacio oscuro. Cuando las galaxias colisionen y giren alrededor de ellas, muchas estrellas serán expulsadas como si lo fueran desde una catapulta. O mira a un carrusel en un parque de atracciones. Cuando gira, la fuerza centrifuga empuja a los columpios hacia afuera, y si desenganchas al columpio mientras está girando, este saldrá volando muy lejos. El mismo fenómeno ocurre con muchas estrellas durante las colisiones galácticas, y nuestro Sol podría estar entre ellas. En este caso apenas notaremos la diferencia. La vida en la Tierra continuará a su ritmo habitual. La única desventaja será que nuestro cielo nocturno habitual comenzará a desaparecer, y con el tiempo se convertirá en un vacío negro. La última y más improbable opción es que nuestro Sistema Solar colisione con otra estrella. Bueno, en este caso toda la vida en la Tierra estará condenada. Como si una estrella como Gliese 710 se estrellara contra el Sol.